Yo también creo, Karina, que definitivamente es una medida desproporcionada, ¿no? Desproporcionada porque además no queda muy en claro qué es lo que se va a entender realmente por muerte civil. Con Ronmi Chan, abogada penalista. Bienvenida, doctora Chan. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. El gobierno está evaluando la muerte civil para los no vacunados. Yo acabo de entrevistar a una representante de la Defensoría del Pueblo y desde su punto de vista sería un exceso todavía. Según su punto de vista, ¿cuál sería el camino? ¿Es un exceso? ¿No es un exceso? ¿Si estarían expeditos o no? Yo también creo, Karina, que definitivamente es una medida desproporcionada, ¿no? Desproporcionada porque además no queda muy en claro qué es lo que se va a entender realmente por muerte civil. Sí. Cuando se discutió en su momento, por ejemplo, aplicar la muerte civil para los casos de corrupción de funcionarios, la muerte civil implicaba una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero aquí estamos hablando de una muerte civil que en principio se aplicaría a todos los ciudadanos. Entonces, ¿eso qué implicaría? Supondría, por ejemplo, considerar a la persona incapaz para ejercer cualquier acto jurídico, o sea, no va a poder abrir cuentas bancarias, no va a poder hacer actos notariales, no va a poder matricular en el colegio a sus hijos, porque muerte civil en estricto, cuando la aplicas a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, significa que ya no puede realizar ningún labor, o sea, que es como una persona que hubiera muerto, aunque biológicamente no lo haya hecho. Entonces, una medida de esa naturaleza, así de drástica, por el tema de no contar con la vacunación, creo que sería desproporcionada, ¿no? Y tendría, por supuesto, que regularse o, en todo caso, limitarse a ciertas actividades específicas. Muy bien. Entonces, la muerte civil quiere decir que no puedes hacer nada, ningún trámite, no puedes, o sea, desapareces del mapa, como si estuvieses muerto. Exactamente, o sea, la muerte civil para una persona natural, no para un funcionario público, en temas de corrupción, sino la muerte civil en sí, eso es lo que significa, significa que te dan por muerto jurídicamente, aunque biológicamente estés vivo, ¿no? Entonces, ¿esa es la medida que se quiere tomar? ¿O estamos hablando de algunas restricciones, pero no de todas las restricciones? Porque si así de radical va a ser la medida, definitivamente, sí, yo creo que va a resultar totalmente desproporcional. Porque además, Karina, también hay que analizar los casos específicos, ¿no? Hay zonas rurales donde mucha gente aún no cuenta con la cartilla de vacunación, pero no porque no quiera vacunarse, sino porque han habido situaciones que han impedido que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, tienes también el caso de mujeres embarazadas que aún no llegan a la fecha o a la cantidad de meses para poder vacunarse en el embarazo. Tampoco nos van a contar con la cartilla de vacunación. Y así vas a poder tener una serie, yo creo, de supuestos que de repente tendrían que ser regulados. Entonces, yo creo que es muy precipitado lanzar una propuesta que no ha sido pensada, que no ha sido evaluada, que no ha contemplado supuestos de excepción, que no contemplaron las consecuencias y, sobre todo, si hablamos de muerte civil, los ámbitos... Es que se fue por un momento la comunicación. Y esto sí podría encajar en lo que dice el congresista muy antes en su carta a la Premier de que podría afectar derechos constitucionales. Entonces, ¿esto sí podría, no sé, eventualmente poder ser respaldo para algunas demandas contra el Estado? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que se estarían aceptando derechos de manera desproporcionada y sin ninguna real justificación en ciertos ámbitos de la vida, ¿no? O sea, yo no podría impedir, por ejemplo, a una persona que haga un trámite de permiso notarial para que sus hijos puedan viajar del país porque simplemente no se vacunó. O sea, porque no tiene la carta. O sea, estoy ya no solamente afectando a la persona que no se vacunó, estoy afectando a todas las actividades que se encuentran a su alrededor, porque eso es muerte civil. Entonces, yo creo que no se ha tomado en cuenta la dimensión, el impacto que esto significa, ¿no? Y si se está hablando de muerte civil, en todo caso, creo que tendría que, de una vez especificarse cuáles son los aspectos. Yo creo totalmente razonable que no te dejen entrar a comer a un restaurante, que no te dejen entrar al cine, por ejemplo, si no estás con la cartilla completa de vacunación. Porque, lógico, por ese riego es la de más personas sin justificación alguna. Pero hablar de todo tipo de restricción, o sea, de muerte total, yo sí creo que eso es algo totalmente irracional, desproporcionado y que sí afecta derechos, no solo a los niños. Se está yendo la comunicación, por favor, le pediría que no se mueva, si es que se está moviendo. Le digo nada más una última pregunta, ¿qué significa muerte civil? Yo le he dicho, es como si uno se muriera, pero usted me acaba de nombrar como ir al notario. ¿Qué más? ¿Qué más? Otros ejemplos, usted los debe tener más frescos en la cabeza, o sea, ir al notario, ¿qué otra cosa? Creo que hemos perdido la comunicación esta vez, ¿no? Ir al notario, ir al banco, ¿qué otro tipo de trámites, no? Firmar compraventas, ¿qué otras cosas? Todo lo que sea un trámite legal, lamentablemente. Bueno, hemos perdido la comunicación, es que está en un teléfono y de repente no la vamos a poder retomar. ¿Me dices Gisela Magariño? ¿Ya está? ¿Doctora, me escucha? ¿Doctora Cham? Ahora sí, ahora sí. Listo, entonces yo le decía, ¿qué otra cosa no se puede hacer en la muerte civil? Ya hablando estrictamente de lo legal, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Usted me dice trámites notariales, ¿qué más no se puede hacer? No podrías abrir cuentas bancarias, no podrías ejercer ningún contrato, no podrías contratar con nadie, porque en estricto, muerte civil significa una muerte a efectos jurídicos, en todos los aspectos. Esto es algo así como la película, ¿no? Una película americana en la que uno estaba el hombre vivo y le habían cancelado todas sus cuentas, ¿no? Y va al banco y le dicen, bueno, usted está muerto, no tiene cuentas bancarias, pero yo estoy aquí vivo, ¿no? Pero usted jurídicamente está muerto. Es lo mismo, ¿no? Entonces, así de radical es el concepto de muerte civil si lo aplicamos en su totalidad. Por eso es que cuando se habló del caso de corrupción, se hablaba de muerte civil vinculada al ejercicio de cargos públicos. Claro, es un aspecto de la vida en concreto. Pero aquí, en este proyecto, en esta idea que ha lanzado el Ejecutivo de alguna manera, no se precisa nada, simplemente se habla de muerte civil en general. Claro, es peor que los corruptos. Es peor que para los corruptos. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, habría que precisar, habría que valorar qué tan efectivo sería. Y, por supuesto, yo comparto de que estas personas no podrían entrar a los espacios cerrados porque pueden contagiar a los demás. Pero a ver si es que no pueden hacer un trámite, si es que necesitan dar el permiso porque hay alguien enfermo en su familia, un hijo y después quién les devuelve el hijo si es que no sale bien en la operación o no pueden ir a operarse. O sea, todo eso se debe valorar. Así es, Karina, ¿no? Hay que tomarlo con cuidado, con responsabilidad y, sobre todo, con bastante criterio. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido Romy Chan, abogada penalista, dándonos una mirada bastante amplia de lo que es la muerte civil. No es cualquier cosa, sino es que desapareces del mapa jurídico. No puedes hacer nada, no puedes contratar, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, no tienes cuentas bancarias, desapareces del mapa jurídico. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada.